un caballo 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 de la liga y que incluso muchas personas lo han estado echando de menos con nosotros Raúl Valdés, último ganador de 50 juegos en la liga dominicana y cuidado si por muchísimo tiempo no van a aparecer más. Saludos Raúl, aquí te saludamos, bienvenido Calmona Junior, William Ice, Galaria, Iván Cruz y Pedro Briseño Sí, gracias por invitarme al programa Sí Raúl, este no va a debutar hoy, ya incluso nos llegó la rotación de los toros por los próximos días explica más o menos como eres un lanzador que todo el mundo está acostumbrado a verte desde el inaugural de la temporada explica por lo menos qué molestia ha tenido Raúl Valdés en estos primeros días de la campaña Sí, bueno, no pude empezar con el equipo en el primer día que estaba, tú sabes, tenía una pierna media jodida el auto al izquierdo y entonces no podía empezar desde el principio, tú sabes, el problema de la pierna Ok Raúl, al principio viendo uno de los boletines del equipo, ayer creo que fue, decía que tú venías en calidad de relevo y luego pasarías a la rotación abridora No, en realidad no sabía de ese boletín porque a mí nunca hablaron conmigo que yo iba a abrir de relevo, tú sabes entonces, en realidad sí, exacto, yo iba a relevar a Medina el martes en San Francisco, iba a lanzar atrás de él entonces quisieron darme un par de días más y por eso fue que decidieron que yo abriera el juego aquí en Romano Raúl, ¿qué te has recuperado esta? ¿y cómo fue el proceso para sanar esa molestia? Bueno, gracias a Dios me siento bastante bien, tú sabes, yo antes de lanzar hoy he tirado tres bullpenes y me sentí bastante bien yo me siento, yo creo que un 100% y la recuperación fue un poco difícil lo primero, tú sabes, traté de fortalecerle esa parte de la pierna y yo creo que así fue que me pude recuperar completamente Es muy de alegría escuchar tus palabras y sobre todo el ánimo con el cual habra debido a que con 44 años y decir que aún sientes que te queda 10 años más para seguir lanzando acá en la Lidón Óyeme, no es un mismo reto que te estás poniendo tú Como Jamie Moyer que lanzó aquí como a los 50 años Bueno, yo gracias a Dios me siento bastante bien, el cuerpo mío está bastante bien, tú sabes, pensaste que tuve esa lección a las piernas pero tú sabes que casi todo jugador pasa por algún momento por lesiones pero el cuerpo físicamente me siento bastante bien, tú sabes, entonces por eso siempre trato, yo digo que voy a lanzar 10 años más pero trato de ir año a año, pero como me siento mi cuerpo ahora mismo creo que lanzaré muchos años más Mira que es muy importante que digas eso porque también hay que ver cómo está hoy que se va enfrentado con los Tigres, a propósito con los Tigres del ISEE esta noche ¿Cómo está la mentalidad de Raúl Valdés al venir por ejemplo de esa molestia precisamente para el juego de esta misma noche? Bueno, tú sabes, como uno viene de una lesión, tú sabes, uno viene con la mentalidad de tratar de montarse arriba de los bateadores y como es la primera salida y como uno viene por una lesión de noche tan tarde en el juego tú sabes, como es la primera salida y yo creo que eso va a ser fundamental tratar de enfocarme bien en lo que voy a hacer en unos cuantos cines y ahí veremos entre el curso del juego cómo va desarrollando el juego y cómo yo me siento entonces pues siga lanzando Bien, Raúl, hace unos minutos hablamos con el señor Lino Rivera quien fue dirigente de los Toros del Este tú bien lo conoces el equipo ha iniciado con un score negativo ahora mismo tiene 3 y 7 tú vas a iniciar a partir de hoy como debutante, obviamente ¿Qué tú entiendes? Lino dice que no hay identidad ahora mismo dentro del equipo de los Toros del Este tu observación o tu opinión al respecto Ya que uno de los más veteranos hay Sí No, yo creo que el equipo, tú sabes, prácticamente el que tiene muchos años siguiendo la pelota prácticamente todos los años nosotros empezamos así con racha negativa, tú sabes, mientras vayan pasando los juegos tú sabes, hay que seguir mejorando el bateo oportuno y situacional no ha sido bueno en lo que va al principio de temporada y algunos errores mentales que lo que he visto hemos perdido en unos cuantos juegos por eso pero yo creo que el equipo va a ir mejorando el equipo va a ir encajando cada cosa a su lugar y yo creo que en cualquier momento a partir de hoy o ya en los próximos días vamos a tener una racha ganadora Pero, ¿entiendes tú de que la identidad de los Toros del Este del triunfar se ha perdido, sí o no? Realmente No, yo pienso que no Tú sabes, ahí en lo poco tiempo que he venido he venido a pesar de que no he estado lanzando a parte de juego y yo veo la armonía de los jugadores Tú sabes, el equipo se siente bastante bien Entonces, si no se ha ganado pienso que sea por el factor que te di que es siempre el bateo oportuno y los errores mentales hemos hecho que hemos perdido unos cuantos juegos a principio de temporada Raúl, una última pregunta de mi parte y ya yo creo que desde el programa estamos en la parte final Te vemos que acostumbrado a subir cada cinco días al montículo en tu rol de abridor pero tú viste lastimado ¿Cómo se produjo esa lesión, Raúl? Bueno, la lesión se produjo entrenando en San Francisco tú sabes, tirando estaba tirando a distancia y en uno de sus lanzamientos se me habló un poco el músculo del aductor izquierdo del pie y entonces ahí fue que empecé me salió la lesión